Tengo una duda, yo llamé a mi amigo para que me terminara el rufo, pero él dejó todo abierto y al día siguiente, los próximos dos días llovió y esto es lo que se dañó, lo que ya tenía preparado con Chirac, el techo por acá, todo este techo, paredes, insolación, este otro cuarto del segundo piso, no tiene plaster pero todavía se mojó, el tercer cuarto del segundo piso también se mojó, ahora voy para el primer piso, les voy a mostrar acá cómo quedó el primer piso, un poco oscuro, aquí está, agua por todas partes, este viene siendo el primer piso, segundo habitación, segundo cuarto, ya tenía plaster, este otro también, no sé, estoy pidiendo una opinión, él no ha terminado el rufo, solo le falta la mitad o un poco más, ya le di la mitad de lo que me cobró, le digo algo por eso o espero que termine, le pago, le digo que me arregle, no sé, ustedes qué opinan, miren como hasta el basement quedó, no sé, no sé qué hacer.